¡Gracias por ver el video! Este programa está dirigido específicamente a un público adulto, por lo que se recomienda para mayores de 18 años. El personaje central de Relatos de una perra, así como los colaboradores e invitados del programa, se caracterizan por su estilo directo y sin reservas, empleando un lenguaje explícito y crítico. Cabe destacar que las opiniones y comentarios emitidos en el programa son propias de los personajes y participantes y no reflejan, necesariamente, las posturas de Andrea Producciones o Andrea Show TV. Exhortamos a los espectadores adultos a ejercer su criterio al interpretar el contenido del programa, respetando la naturaleza artística y de libre expresión del mismo. Andrea Producciones Impulsando la expresión creativa y el análisis crítico en la producción de contenidos para adultos. Andrea Show TV presenta Relatos de una perra El hate El hate y la precisión son conceptos distintos, no los confundas. Bienvenidos Al show más controvertido Polémico En los canales de YouTube Objetiva y directa Sin pelos en la lengua Sarcástica Le dicen la reina de la manada Es imitada pero nunca igualada Ella es Andrea Relatos de una perra Comenzamos ¿Cómo están chicos? Bienvenidos Gracias a todos los que ya están conectadísimos Dominguito rico y suculento de mucho chisme Aquí estamos ya a la cita pactada Por supuesto gracias a todos los que ya están escribiendo en el chat Ahorita empiezo a leerlos Ando un poquito enferma Desde ayer andaba como media engripada Hoy tuve un poquito de escalofríos Ya empecé a tomar medicina Esperemos no enfermarnos Porque no puedo faltar al salón Ya tengo muchas citas No puedo cancelarlas Así que pues aquí estamos Pues bien puestos para la chisma Les agradezco a todos los que me están regalando su like Y por supuesto como ya es costumbre Empiezo a leerlos Así que vamos rápido con los Con los este Con los comentarios Antes de que lleguen mis invitados de esta noche Miren Toledo como cada noche Bienvenida Muchísimas gracias por todo tu apoyo Hermosa Dice like número uno Wow que bárbara El like de la suerte Muchísimas gracias Miren Toledo También anda por aquí otra de mis favoritas Mi querida Eva Alavés Que también es miembro del canal Que siempre cada noche nos está apoyando aquí en el chat Muchísimas gracias Bienvenida Eva A ver si no te desvelamos Con tanto chisme que tenemos esta noche Dice ya mañana de nuevo a la rutina del trabajo Pero a disfrutar la noche de dominguito Andreita Si traté de conectarme lo más temprano que pude Son las siete y media de la noche Así que pues aquí donde vivo todavía es temprano Yo sé que para muchos de ustedes tal vez ya Ya casi es hora de que se acuesten a dormir Pero bueno Los que no nos vean esta noche Pues ya nos verán mañana en repetición Bienvenida Rachel B Buenas noches Mali Bienvenida Toma asiento Madame Como siempre Dijando comentarios bien polémicos Que bárbara Vamos a ver que está comentando Madame de Pompadour Dice hola Andrea Tesoro Y hola a todas Ay no que bárbara Nos hace así amiga Compórtate bien Rosy feliz Feliz domingo Muchas gracias hermosa Margarita Cárdenas También anda por aquí Bienvenida Buenas noches Gordito Piernón Bienvenido Muchísimas gracias Dice no te olvides de darle una buena rastrada A la Gabriel Sodi Un día de estos Un día de estos La verdad que no es importante Para meterla en el contenido Que vamos a presentarles esta noche En un momentito más Les vamos a hablar de Les voy a comentar de lo que vamos a hablar esta noche Darío Bienvenido Saludos hasta Brasil Buenas noches Gracias Gracias por estar aquí conectadísimo Y por supuesto Patricia Lizardi Ya también anda por aquí Bienvenida Lisette Qué gusto verte María Ruth Vélez Libreros Dice hola Miriam Saludos desde Colombia Muchísimas gracias Y por supuesto No podía faltar Nuestra querida moderadora Eris Bienvenida Y por supuesto También anda por aquí Nuestra querida Adelina Buenas noches A todos los que ya se están conectando Por supuesto También veo por aquí a Leo Gracias Leo Leo de la pulquería Anda activo en todos los En todos los canales Qué bárbaro Qué bueno que apoyes a los amigos Mi querido Leo Esther Escobar Saludos Buenas noches Por supuesto Gracias a todos los que están Dejando sus comentarios Ashley también anda por aquí Bienvenida Buenas noches Ashley Toma asiento Margarita Ramos También aquí conectadísima Y por supuesto También aquí anda Gladiola Pues muchísimas gracias A todos los que ya están Aquí conectadísimos De qué se está asustando Ashley Dice no Mirs No me digas eso Qué pasó Cuéntenme el chisme A ver Yo estoy tratando De pasarme los comentarios Un poquito rápido Para saludar a todos Antes de que lleguen Mis invitados Pero qué está pasando No me asusten Por favor Aztec También anda por aquí Sabagheri Dice Llegando Saludos a todos Muchas gracias A ver Actualícenme con el chisme Por favor Porque hasta ahorita Estoy agarrando Mis redes sociales Trato de no estar Todos los días Tan metida Porque si no Este Pues como que no es saludable Aquí ya Acaba de llegar Uno de mis invitados Esta noche Así que Ahorita le vamos a dar La bienvenida A lo que se prepara Por supuesto Viene de un evento Pero miren Siempre puntual Siempre puntual Y me gusta mucho Habla muy bien De mi invitado Esta noche La chingona Bienvenida Buenas noches Toma asiento Preciosa Preciosa Por supuesto También anda por aquí Elia Soto Buenas noches A ver Vamos a ver Si así es Chicos Dice Por aquí Sobrina Soriano Buenas noches Bienvenida Toma asiento Sandy Goss Bienvenida Qué gusto verte Ya tenía días De no verte Amiga Qué gusto me da verte Que andes aquí Conectadísima Liliana Díaz Buenas noches Marjorie Lobina También anda por aquí Conectadísima Buenas noches Aitana Ramos Bienvenida Toma asiento Omar Pérez Bienvenido Pues gracias a toda la gente Que se está conectando Sí Cindy También anda por aquí Monserrat Rangel Bienvenida Nirvana TV También anda por aquí Conectadísima Bueno chicos Pues vamos a darle La bienvenida A nuestro invitado De esta noche Pero antes Quiero comentarles De los temas Que vamos a hablar Y por supuesto No sé si recuerdan Que Lin May Había sufrido una caída Hace como Un poquito más De un mes ¿No? Pero ella dijo Que estaba bien Que ella hace mucho ejercicio Y que pues Ella se sentía perfectamente Ya le habían hecho Varios estudios Pero ¿Qué creen? Ahora está pensando En demandar Así que pues ahorita Les vamos a traer Toda la chisma Obviamente Yo pienso Que Lin May Quiere una indemnización Por cualquier cosa Que le haya pasado También ¿Verdad? O sea Ya la señora Tiene más de 70 años Entonces Pues no se cuece Al primer hervor ¿Verdad? También ¿Qué creen? ¿Se acuerdan De que la Kimberly La más preciosísima Pues ya está Días de casarse ¿Verdad? Yo pensé Que hasta ya Se había casado Ya había vendido Hasta boletos Para Este Para su Para su boda ¿Verdad? Acuérdense Que aquí ya lo habíamos comentado Y habíamos dicho Que pues ni locos Vamos a pagar 1500 pesos Por verla casarse ¿Verdad? Pues resulta Que al Mayate Lo descubrió Le descubrió Mensajes Con una mujer Con una mujer Auténtica De horchata La Kimberly Ya Presumiendo Su anillo Que obviamente Ella misma Se lo compró ¿A quién trata De engañar? Entonces pues A días De su boda Se peleó Con el Amarido Así que vamos A ver Qué pasa Con este pleito No sé Si se vayan A casar O no Porque De que La va a seguir Engañando La va a seguir Engañando La verdad Entonces pues Ella solita Se hace tonta Yo pienso Que el chico Nada más La quiere Pues por el dinero Pero pues Cada quien ¿Verdad? También vamos A hablar De Luis Miguel Creo que ya van Cuatro conciertos Que ofrecen La Ciudad de México Con lleno total A pesar de que Los boletos Están carísimos Pues Luis Miguel Ha tenido Este ya Cuatro presentaciones La noche de ayer Peso pluma Estuvo en la audiencia Con su novia Luis Miguel Se acercó A saludarlos También resulta Que Luis Miguel Sufrió una caída Por aquí tenemos El videíto Para mí Que fue intencional No sé Si fue a propósito Ya traía Unas cubitas de más O se le resbaló El zapato Entonces ahorita Por aquí Se los vamos a poner Y también Vamos a hablar De César Bono Que resulta Que la mujer Esa que no se quiere Sair de su casa Pues ya lo amenazaron Y que supuestamente Son amenazas De secuestro Que fuerte ¿No? Por supuesto También vamos a hablar De ¿Se acuerdan De Ninel Conde? Que Gustavo Adolfo Infante Había salido A decir De que Se iba a casar Que la La boda Iba a ser En Nueva York Y resulta Que después Sale Ninel Conde A desmentirlo A decirle Que estaba En el gimnasio En su casa De Miami Ya después Gustavo Adolfo Cambió la versión Carvajal Salió a burlarse De Gustavo Adolfo A decirle Que Que el rey De las exclusivas Se salió A burlar De él Y pues resulta Que Ninel Conde Pues ya está Presumiendo Anillo De compromiso Y por ahí Me comentan Que el novio Es Tiene Treinta Añitos ¿Verdad? Pero dicen Por ahí Que también Pues es Que es un millonario Pues vamos a hablar De todo esto Y más Por supuesto Pues vamos a darle La bienvenida Primero que nada A nuestro querido Gamaliel Velázquez ¿Cómo estás Gama? Bienvenido Pues súbeme ¿Verdad? Hola ¿Qué tal chicos? Me agarraste Comiendo cacahuates Muchas gracias Oye Se te están Cayendo Las muelas No Son los cacahuates Los cacahuates Oye Hoy vienes Bien colorido Es que ¿Sabes qué? Este No voy a poder Estar leyendo Porque no tengo Mi computadora Y es que te dije Que se enfermó Mi abuelita Sí Y este Mi mamá le toca Ahorita en la madrugada Cuidarla Y a mí me toca En la mañana Entonces Me vine al departamento De una sobrina Muy cerca del hospital Entonces Ah Con razón Tira Es Diferente A donde normalmente Transmites Con esa silla dorada Tan bonita Gracias corazón Sí pero No voy a estar Ahora sí No voy a poder leer Porque no tengo Otro dispositivo Pero aquí estoy contigo Con la mejor intención De entretenernos A tu público Andrea Ah Perfecto Mira pues Hoy yo voy a estar Acompañándote A ti A nuestro siguiente invitado Que ahorita vamos a presentar Así que no te preocupes Yo leo los comentarios Gracias Gracias Y pues bueno Vamos a darle la bienvenida También por supuesto A una A un personaje Que es muy querido Y que nos acompaña Cada que puede Así que vamos a darle La bienvenida Al maestro Chavira Maestro ¿Cómo está? Bienvenido Muy buenas noches Aquí presente Viniendo de trabajar Rapidito Rapidito Aquí estoy contigo Nuevamente Gracias Te lo reitero Es un honor Estar en tu programa Y cuando yo pueda Estaré contigo Apoyándote Estaré contigo Apoyándote Joven Gamamiel Me declaro Su fan Se lo dije La semana pasada En el programa De Manny Miramontes Me encantó La forma De dar Usted las notas Muy bien Excelente Jovencito Jovencito Pero me encantó Me encantó Su forma De dar Las notas Ojalá Y le siga así Y le prometo Mucho éxito Mucho éxito Y este Y sobre todo Luego se enojan conmigo Cuando les digo Infórmense Lean Es muy fácil Salir Decir Pero este Hay mucha gente Que nos Nos dice Yo he fallado Mucho He fallado Mucho Al dar Algunas notas Pero ya Con un poquito De experiencia Busco Y busco Y busco Varias Este Puntos De vista De la nota Y al final Chaco El mío Pero como siempre Lo digo El último punto De vista Es de la gente Que está En los canales Para mí Ellos son Los más Importantes Entonces Yo lo dije Antier Creo en el programa De Manny Estábamos hablando De 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 ti Y le dije Mira Yo me declaro Fan de Gamamiel Me encantó El día Estuvimos Este Aquí Este Le digo Me encantó Su forma De dar La nota Muy fresca Muy ágil Y entretenida Ojalá Y le sigas Así Niño Guapo Y el maestro Chavira No se equivoca Te auguro Muy 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 buen Éxito Muchas gracias Profesor Muchas gracias Yo lo dije Se lo dije A A nuestra Adorada Andrea El profesor Es muy Elocuente Me gusta Su manera También De trabajar Pero muchísimas Gracias Gracias Profesor Chavira No Al contrario Y hay muchas Notas Este Andreita Gracias Que me invitas Más que todo Colín Este Hace un rato Estuve trabajando Con ella Este Haciendo algunas Cositas Porque va a presentar Este Pues no sé Qué es Película Documental Este Aquí en el Cine Tonalá Entonces Este Pues ahí Andamos Con ella La gente Duda Que soy Amigo De Lin Lin Se ha quedado Aquí en mi Casa La han venido A arreglar Aquí O sea Hemos hecho Infinidad De cosas Lin May Y tu Servidor Para mí Es una Persona Extraordinaria Mira 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 Ella mantiene Este Son Dos Casas De Niños Orfanatos No me gusta decir Esos Orfanatos Desde hace Muchísimo Tiempo Muchísimo Tiempo No le gusta Que hablen De De eso Y Este Últimamente Está apoyando Una casa De adultos Mayores Que la estaban Pasando Muy 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 Mal Olvídate Es una Gran mujer Lin No es porque Sea mi Amiga Y Lin Si se ha Casado Si se ha Casado Bueno Tu primer Matrimonio Fue a fuerza Con Con Personalidades De Mucho Billete Y Lin Este Está muy Bien Económicamente Pero es una Gente Que se Quita Este El El Bocado De la boca Por Apoyar A la Gente Te lo Digo Excelente Bueno Pues vamos A hablar Primero Justo De Lin May Pues ya Ven que hace Pasadito De un mes Sufrió una Caída Cuando estaba Bailando En un Programa De Televisión Ella Ya había Salido A decir Que ella Se sentía Bien Que ya Le habían Hecho Varios Este Estudios Y que Todo Marchaba Perfectamente Pero Ahora Resulta Que con La Novedad De que Ya Quiere Demandar A quien La Tiró Y de Hecho Salió A decir De que Si Moría Son Que Ellos Son Testigos A ver Maestro Usted Que la Conoce Muy Bien Que le Ha Platicado Lin May Mira No Era en Un Programa De Televisión Estaban Filmando La Película Una Película Exactamente En En Donde Ella Estaba Participando Pero Mira Yo hasta Donde Sé Yo hasta Donde Sé Unos Dicen Que son Bailarines Yo tengo Entendido Que son Luchadores Luchadores Y además Traían Sus pantaloncitos Así como Con Targas Para Verse Más Más Gorditos Este Lin Dice Que ya Habían Ensayado Todo Muy Bien Perfecto Y Todo Pero Este Me Me Comenta Que este Chico La Levanta Y No La Sostiene Bien Y Si Si Se ve Efectivamente Como La Levanta Lin Hace Los Pesitos Para Adelante Para Que Ella Caiga En En Las Piernas De Él Y Él No No Hace La Inclinación Correcta Y Lin Se Va Con Todo Se Confió Porque Ella Ya Tiene Experiencia En Bailar Entonces El Chico No es Bailarín Es Luchador El Chico Entonces Le Salió Má Mucha Gente Se Preocupó Al Verla Caer Pudo Haber Pregúntame A mí Si Maestro Este Yo le Hablo Inmediatamente No Me Contesta Y Me Contesta Como A la Hora Le Oye Que Pasa Dime Donde Estás Ella Me Dijo Estoy En Monterrey Estamos Filmando Una Película Este Si Me Pegué En La Cabeza Me Lo Dice Si El Golpe Fue En La Cabeza Inmediatamente Mandaron A un Doctor Me Hicieron Muy Muy Rápido Unas Radiografías En La Espalda Y En Las Costillas A ver Si Tiene Yo Alguna Fractura Algo Y Me Tomaron Una Tomografía Pero Eso Al Otro Día Me La Van A Le Digo Ok Y Que Vas A Hacer A Dice Mira Voy Rumba A Mi Hotel Porque En La Noche Aprovechando Que Estoy En Monterrey Me Voy Ahí Viene El Pero Me Voy A Bailar A Un Centro Nocturno Donde Ella Tiene Una Presentación Que La Hizo Perfectamente Al Otro Día Yo Le Vuelvo A Hablar Y Me Dice No Mijo Estoy Muy Bien Tú Sabes La Condición Física Que Tengo Y Todavía Los Huesos Los Tengo Duros Efectivo Gracias Que Estás Muy Bien Y Todo Fue Hasta Ahí Hasta Donde Yo Me Quedé Y Me Da La Sorpresa De Que Este Lin Quiere Demandar A la Producción Y En Especial A Mario Besares A Mario Besares Este Porque Mario Besares Es El Que Pone La Coreografía Con Estas Dos Personas Y Con Lin Me Dicen Pero Mario Besares Que Tiene Que Esto Mario Besares Es Coriógrafo Fue Bailarín Y Este Y Él Pone La Coreografía Este Colín Recuerden Que Él Saca La Coreografía Del Gallinazo Que Agilidad Tenía El Señor Para Dar Esas Machincuepas No Lastimarse Es Todo Lo Que Hacía Y Varios Este Coreografías De Varias Pesas Que Sacaban En Pácatelas Entonces Él Tenía Esa Experiencia Entonces Este La Gente Dice Bueno Pero ¿Por qué Él? ¿Por qué No entrenó Bien a Los bailarines? ¿Por qué No hizo Esto Y Lo Otro? Y Por ejemplo A mí Dos Ocasiones Se Me Han Caído Las Tinceañeras Y Nunca Les Han Dicho A Los Bailarines Es Sobre La Cabeza Me Han Dicho A mi Oga Maestro ¿Qué Pasó Aquí? Mi Niña Se Cayó Entonces Es lo Mismito El Por qué Ella Quiere Demandar A Mario Besares Y a la Producción De De La Película Entonces Ya Se hizo El Dime Direte Mario Besares Me Encantó Agarró El toro Por los Cuernos Linme Es una Profesional Yo la Quiero Mucho Jamás Se Expresó Mal De Linme Gamaliel ¿Tú ¿Qué Opinas? Bien Este Efectivamente Bueno Es que El profesor Chavira Conoce Mucho Y Aparte Pues es amigo Es amigo Del Linme Yo creo Que tienen Intimidad Porque Pues Se Visita No se O sea Se Frecuentan No de No de Así No 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 Detallar Peluca No 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 detallar Peluca Dije Linme Ah 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 Entonces Efectivamente Mario Besares Pues toda su Vida ha sido Corógrafo Este Muy buen Patiño También Y yo Creo Considero Que quien A quien debe De demandar Es a la Producción Porque Vemos el Video Yo no sabía Que era una Película Entonces Yo pensaba Que Linme Les decía A los chavos A ver Con el Otro Quiere decir Que entonces Ya estaba Marcado Que estaban Grabando Todo Lleva una Secuencia Estaban siguiendo Un libreto Entonces Lo que no Estaba Programado Y lo que no Estaba El libreto Es la Caída Pero Precisamente La producción Tiene que Estar Este Pues Preparado Para lo que Resulta Y no están Con cualquier Bailarina Es Linmei Y que si la Estás invitando Es porque Tienes Sabes Quien es Linmei Para empezar Es una Mujer Escándalo Es una Actriz De muchísimos Años Bien Reconocida Tan reconocida Que un actor De España Que ahora es Productor También Que es este Recuerdo El apellido Es Eduardo Que salía En una Comedia Famosísima De España Que en México La trajo TV Azteca Al canal Siete Me acuerdo Se llama Aida Entonces Este chavo Es con el que Está ahorita En el cine Tonala Es el que La está Con quien Trabajó Que ahora También es Productor Director Cineasta Entonces Para que una Persona De España Venga Y quiera Hacer un Trabajo Con Linmei Quiere decir Que si Linmei Es una Gran Actriz Entonces Creo que Con Mario No es el Problema No debería Serlo Quien La producción Es con quien Se debe De ensañar Es con Mario La producción La producción Pero también Recordemos que Linmei Es una Mujer Escándalo ¿Verdad? Entonces Está agarrando A todos A todos A todos No sé Si sea Por publicidad O no Eso nos lo puede Aclarar el maestro Chavira Entonces Si es por publicidad Pero Si tiene razón Linmei Si tiene razón Linmei Porque Si es una Película Estaba marcado Ellos Debieron estar Preparados Y no dejarla Caer Porque si El golpe Fue Muy muy fuerte Muy fuerte Muy preocupante Claro Pero ¿Por qué Después de un mes Quiere demandar Maestro? ¿Será que La asesoraron Y por ahí Puede sacar Una lanita Extra? Déjame Comentarte Algo Lin No necesita Dinero O sea En lo más Mínimo Conozco bien Sus casas Dos de aquí De la Ciudad De México La de Cuernavaca La de Acapulco Las de Calcón Ya lo dijo Gamamiel Es parte De la publicidad Que Que quiere Lin No tiene Problema Con ningún Artista Te lo juro Así Con ninguno Con ninguno Con ninguno A todo mundo Apoya A todo mundo Ayuda Ella Como lo dijo Gamamiel Es este Le gusta La polémica Le gusta El escándalo Y muchas ocasiones Sus argüendes Que han tenido Han sido Meramente Este Publicidad Y meramente Armados Entonces Nunca ha tenido Ya problema Con nadie Con nadie Con nadie Con nadie Pero Pero entonces ¿Por qué Decidió demandar Después de Un mes Que Y ella ya había salido A decir Que estaba bien Que no 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 tuvo ningún problema Es publicidad O entonces ¿Qué es? Que si quiere una compensación Monetaria O nada más Publicidad Eso es todo Sin temor A equivocarme Sin temor A equivocarme Es publicidad Este Hasta donde Yo Yo me quedé Todavía en la mañana Me mandé un mensajito Déjame ver si lo encuentran Me dijo ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Porque si andábamos Preocupados por ella ¿No? Pero fue lo único Lo único que me dijo Este Que yo le pregunté De 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 esto Y no 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 me comentó nada Cuando que ella sí Hay ocasiones en que me Me dice algunas cosas Y este Pero El IMEI El IMEI Si es un poco Si es un poco polémica ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando salió a decir Que estaba embrazada? Entonces también lo hace Por Por publicidad O no la necesita Maestro Eso Cuídate mucho Mi amor Esto me lo mandó A las 12 del día Porque ella le dijo Que Que pasaba Este No 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 Nada Mira Le Le pusieron a decir Que tenía Cuando muere La señora Carmen Salinas Que ella se había Enamistado con ella Que como era posible Que Jamás Y ahí están sus hijas Inclusive Pues sí Sí lo voy a decir Estaban bien chiquitas Este Los hijos de 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 Carmen Lin Con todo El dinero Del mundo Y ahí están Sus hijos De Carmen Que me Desmientan Y se los llevó Tres meses A pasear A Europa Tres meses A pasear A Europa A los hijos De Carmen Junto con las hijas De Lin Les dijo Déjame llevármelas Y Y Y Carmen La aceptó Y se las llevó Así de De grandota Es Lin Y jamás salió A decir Nada 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 Yo les voy a decir Algo Eh Puede ser Publicidad Si es publicidad Pero Aprendamos Lin Está vigente Con esa publicidad Que ella se da Porque Acaba de grabar Una canción Todos quieren Hacer algo Con ella En Venga la alegría Les levantó Cantando Les demostró Que canta Ella sabe Posicionarse A la edad Que tiene Es para que Ya estuviera Durmiendo Su carrera Sepultada No Está vigente Está mantenido Es así Que sigue trabajando Bailando Y si Muy probablemente Como dicen Decían aquí Ya está grande Para esos pasos locos Yo creo que no Yo creo que no Porque si sabe hacer Bien sus split Sabe bailar Sabe trabajar Sabe actuar Sigue siendo La gran Bedet De toda su vida Y se ha conservado Para la edad Que tiene La figura La ha conservado Entonces Yo creo que La fórmula A ella Le ha funcionado Porque sigue vigente Sigue vigente Excelente Le habían inventado Andrea Este Gamamiel Le habían inventado Un pleito eterno Con la señora Wanda Zeus Mentira Mentira Si se decían Y se marcaban Y todavía En la última actuación Que tuvieron De Bellas de Noche Que hicieron La obra de teatro Que estuvo el señor Manuel El Loco Valdés Ahí estaba Él de En medio de todas Como presentador A mí me tocó Verlas Que las dos Estaban en el mismo Camerino Porque yo andaba Aquí asistiendo A Lin Y este Bien Manita Esto Lo otro Pero saliendo La escena Bueno Se decían De todo Se decían De todo Y como dato Curioso Este Lin Apoya Económicamente A Wanda Zeus Este Cuando Ella fallece Olvídate Parte de los gastos Los puso Lin May Y si no Ahí está su hijo Un güerito De cabello largo Que lo puede Atestiguar Excelente maestro Enrique Mendevil Está preguntando Que si Lin May Fue amante De Andrés García O con qué Políticos anduvo A ver Usted maestro Es amigo Sí 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 anduvo Con Andrés García Y con cuál Político Anduvo también Lin May ¿Se puede saber O no? Sí Ya fallece Y ella lo ha Dicho Ella lo ha Dicho Y cuenta La leyenda Cuenta la leyenda Que antes de andar Este Irma Serrano Con este Ex presidente Con este Ex presidente Gustavo Díaz Ordaz Lin Anduvo con él Y le dijo Ay manita No me gusta Está muy feo Y se lo pasa A Irma Serrano Lin May ¿Es millonaria Ahí a un lado El barrio Chino Perdón A un ladito De la Alameda Varios de los restaurantes De esos Eran de De su esposo De Irma Y había Este también Otro restaurante Él Ahí por revolución Al fallecer Este Se los deja Y después También anduvo Con un productor De cine Muy importante Se casa Con Lin Y le deja Este Todo 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 A ella Aparte Que se ha sabido Vender muy bien Lin En la cuestión De su trabajo Y recuerda Que para los Setentas Y ochentas Pagaban Muy bien A todos los artistas A todos los artistas Excelente Margarita Ramos Muchísimas gracias Nos acaba de dejar Un donativo Dice Buenas noches A Andrea Maestro Chavira Y Gamaliel Un gusto verlos Saludos Muchísimas gracias Gracias Margarita Algo más Que quieras Comentar De Lin May Gama O maestro Chavira O quieren que pasemos Al siguiente tema No pues Gracias al maestro Chavira Por darnos otra visión De Lin May Y antes de referir Nos a ella Como nariz de moño Como viejita Con todos los referentes Que le hicieron En la televisión Pues hay que seguirle Apoyando Y compartiendo Sus videos Para que siga Apoyando A las casas De los niños Y a la casa De estos De estas personas De la tercera edad Que eso habla De su nobleza Y de su buen corazón De Lin May Que es relajienta Que es desmadrosa Pero es Buena actriz Muy buena bailarina Y mira Conocemos otra faceta De Lin May Muchas gracias Muestra vida Entonces A seguir apoyando A la señora Que se haga más viral Y también este programa Compartan Y déjenos su like Y mándenos su socorrito Por favor Es la única Es la única Es la única Es la única Es de esa Extraordinaria Época De 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 las En México Que sigue vigente Es la única Ya no hay nadie Es un referente De esa vida Nocturna En México Que ya se fue Además Es La única Que los Millennium La conocen La conocen Y ya bailan Y cantan Sus perreos De Lin May Se ha sabido Vender Además También Ella es Compositora Ella es Compositora Es DJ Ahí nada más Le hago así Ahí Es DJ Y este Es una gran mujer Es una gran Artista De veras así Y acuérdense Que su película Tivoli Ha sido Premiada En muchos Festivales De esa época De cuando Saca Este Tivoli Imagínense Nada más Con don Alfonso Arau Hace ahí Doña Carmen Salinas O sea Es un Peliculón Y Lin Para que ustedes La vean Se la recomiendo Hace un baile De cortinas Transparentes Bueno Estábamos viendo A ver Que se le movía Lin No se le movía Nada Y lo que queríamos Es que se cayeran Esas cortinas Es un striptease Que hace Lin Híjole Yo siento Que es Este El mejor show De striptease Que ha habido En México El de la señora Lin May En esa película Excelente Bueno Pues vamos a pasar Al siguiente tema Y otra vez Nuevamente Kimberly La más preciosa Está dando De qué hablar Pues a días Ya de casarse Ya comprometida De haber perdonado Por una Una vez Ya ve que Ya ven que había rompido Con el Con el novio ¿Verdad? Volvieron a regresar Y ahora resulta De que Kimberly Le encontró mensajes De otra mujer En el celular A su prometido Y pues se aventaron Tremenda discusión Entonces ¿Ustedes qué creen? Que lo vaya a volver A perdonar O que no vaya a haber boda Lo va a perdonar Porque mire Es un círculo vicioso Ay Ojalá que no vea Kimberly Este video Porque Va a venir el 28 de enero Y acá la voy a tener Y pues ni modo Lo voy a decir De verdad Yo he visto A mí Es de la única perdida De las únicas perdidas Que no me gusta No la sigo No la veo Me han salido Videos de ella De hace un mes Para acá Como dos Tres videos Y siempre le doy Ver menos Ver menos No me cae Y luego Saben que nada más Está peleando Con el tipo Todos sus videos Están en familia Está con su mamá Y se escucha Que están peleando No me vayan a crucificar A mí no me gusta eso Yo cuando veo algo Es porque me entretiene Me hace reír Me sube mis expectativas Me hace sentirme bien No me voy a buscar problemas En la pantalla Porque problemas Tengo en mi casa Y de verdad Se van Lo va a perdonar Porque no sé Qué le pasa a la Kimberly Y como dices tú Andrea Yo creo que Ella fue la misma Que se compró el anillo Y se lo regaló Que no creo que el chavo Yo no creo que el chavo Ande trabajando La que anda trabajando Es ella Y mis respetos Punto a tu favor Kimberly Pero consíguete uno Que te quiera realmente O sea Y si ya le encontraste Mensajes Ten dignidad Mamacita La vida es de crecimiento Y tú Te has levantado De la nada Ve lo que has recorrido Como para que te quedes Con una persona Como él Que le va a ser infiel Que nada más La quiere por su dinero ¿Usted qué opina maestro? ¿Le ve futura Esta relación o no? Mira Si dentro De las parejas Hetero Existe esto Existe esto Cuando que se juran Amor eterno Y Y Y dicen que no No se engañarán Este Dentro de las parejas Hetero Es muy común Muy común Muy común Imagínate Dentro de las parejas De la comunidad Esto es Nuestro pan De cada día Tú lo debes de saber Andrea Eres de nuestra comunidad Y este Aquí Quien apoya más O brinda más Es el que manda más Aquí en este caso Todo Es muy bien Sabido Todo es muy bien Sabido Que ella Es la que está Apoquinando Todo Está Apoquinando Todo Ella está Trabajando La ha favorecido Mucho la suerte En la cuestión De su trabajo Y es la que se está Prácticamente Pagando Su boda Está bien Está bien Que ella se dé El lujo De pagarse Su boda De hacer Lo que ella quiera Porque solamente Una vez Se vive Pero que esté Bien Consciente Pero que esté Bien Consciente De que Primero La van a ver En el sentido Económico Y después La van a ver En el sentido De su persona Este niño Se ve Yo no vivo Con ellos Tampoco la sigo De que no trabaje Pero pues Ahí ando Investigando El viaje Que ellos tuvieron Este Ahí En 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 una zona Muy exclusiva Ella Ella lo pagó Cuenta la leyenda Que ella lo pagó Y que ella está pagando Absolutamente Todo Ahora Déjame Comentarte algo Y Era yo Este Sensibilidades Este Híjole Cómo lo diré Para que no 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 se vea Tan Tan mal Siempre Un hombre Siempre Un hombre Lo que busca Al casarse Es tener Una familia Siempre Lo que un hombre Tiene O busca Al casarse Es tener una familia Total A mí Tres 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 De mis novios Y yo te lo platiqué A ti Se han ido Porque se han Casado Y yo he vivido Con unos seis años Me dijo Yo me voy Porque me voy a casar Adelante El segundo Igual Y el ratero Si lo agarré Solterito Pero a los Cuatro años Embarazó Una chica Se fue Y regresó Conmigo Diez Sainz Y ya estaba Y aparte Lo robó Maestro Y aparte Me robó El ratero Entonces Todo Hombre Al casarse O al juntarse Lo primero Que él quiere Es tener Una familia Hablo Hijos Hablo Hijos Yo con este chico Que ustedes Lo captaron Aquí Conmigo Este Tengo Exactamente Cinco años Con él Cinco años Con él Tiene Veintinueve Años Y el día de ayer Este Me acompañó A trabajar Es come años Veintinueve años Yo pensé Que nos iban A clausurar El canal Porque dije Es menor De edad No Creí que nos No me gustan No me gustan No me gustan Bueno No me gustan Niños Yo así Empiezo Como de los Veintitrés Veinticuatro Añitos Hasta los Treinta Ayer Estuve Ya no califican Maestro Ya están Viejitos Para mí Muy bien Maestro Está bien Usted Y ayer Le dije Oye Ya vas a cumplir Treinta años Este Qué vas a hacer De tu vida Y así se lo dije Ayer Dices que voy a estar Contigo No mi hijo Tú tienes que hacer Una familia Le va a dar el cortón Tú tienes que hacer Una familia Este Yo sé que vas a buscar Una mujer Para que te den hijos Y me hizo Nada más Así O sea Hay que tener Los pies Bien En la tierra Bien En la tierra Entonces Esta niña Lo que tiene Que hacer Este Es Como le hacen Todos Los de la comunidad Buscarse Otro de la comunidad Para que estén Ahí Yo he visto Dos chicos Gays Son amigos Personales Míos Y Y Este Y ya adoptaron Un Un niño El niño ya ahorita Tiene siete añitos Y viven bien felices Como lombrices Los dos Este Tendríamos que Que aconsejar Esta niña Que fue una terapia Psicológica Y Principalmente Decirle Adiós Este niño Eva Muchísimas gracias Por tu donativo Ahora sí adelante Mi querido Eva A la vez Gracias Gracias Por el socorrito Gracias Yo quiero mucho A Eva a la vez Yo quiero mucho A Eva a la vez Es una señorona Y siempre está Apoyando a todos Los canales Así es Muchas gracias Eva Oigan Pues hace Ayer Antier Me salen videos De Kimberly Pero no desde Su página O sea Como que alguien más Captura Y lo sube ¿No? Porque les digo Que no la sigo Pero en el video Que vi Iban en un viaje Iban en la camioneta Y este No sé quién iba atrás No recuerdo bien Pero el título Del video es Kimberly se enoja Porque el novio Ya le cambió La contraseña A su teléfono Entonces Ay no Qué falta de confianza Oiga maestro Ángel dice Que ya Que los que ya están viejos De treinta Se los pase a él Ay no Qué risa Qué bárbaro Ay no Ángel Tú de verdad Claro que sí Ángelito Vente acá Aquí está Palapa Aquí está Palapa Es la cuna Este De los hombres guapos Del chacal Es la cuna Del chacal Ay no Ay no No pierde No no Ángel Estás caliente Manito Tú estás así Como Pepita en Comal Maestro Rachel dice Daniel Chávez Ya vi lo que me dicen Pero les digo algo Les digo algo Porque esto lo hemos discutido Entre varios amigos De aquí De la población Trans Lo hemos discutido Este Qué bien Que este señor Bisoño Tenga el dinero Que tiene Para gastárselo En sus placeres Qué bueno Pero lo único malo Es estos niños Que lo Pues lo Lo descubren Lo ponen a los medios Porque es una Una figura pública Pero qué bueno Así Él anda con puro chiquito Está bien No es lo mismo La carne fresca A la carne refrigerada Qué bueno Que él tiene Ese dinero La culpa No es de él La culpa No es de él Es de estos niños Que van Y se ofrecen Si estamos hablando De eso Había un niño Guapísimo Aquí en mi Campamento En 23 añitos Hace como unos 7, 8 años Y yo le dije Le dije así Hijo Estás guapísimo ¿Quieres que te compre Unos tenis? Y me dijo No No Te prefiero Como amistad Y te presento A un amigo Le dijo Ahora le Preséntame al amigo Y ahora somos Grandes amigos Este Tiene dos hijos Bien bonitos Bien bonitos Y este Y él está guapísimo Este chavo Todavía De tener Como unos 35 años Este Guapisísimo Y este Pero él Marcó la pauta Y el respeto Entonces Entonces Si mi sueño Tiene para Comprarles Un Es Un smartphone De 15 mil pesos Yo no Yo no Yo no les doy A lo que yo tenga A lo que yo pueda Y además Aquí los chamacos Pues son probes Como yo Este Me dicen Ay chavita Regálame 30 pesitos Ahora le dijo Ahí te van 30 pesitos Ay no me voy para allá Si Hasta barato salen En Iztapalapa Están muy económicos Como sopa marucha Estos Ay no Muchas gracias Y yo les platiqué Que ahorita Nada más Tengo Tres novios Tres novios Si Y son de planta Son de planta El que menos Tengo con él Es año y medio Yolanda También Solo Como Me anda rondando El ex Todavía Cuatro años Sandy Pero ya no Ya no No caigo Sandy Bendiciones Andreita Soy tu fan Número uno También siempre Es un gusto Ver al maestro Chavira Y al guapetorio Gracias Besos Sandy Ay Se congeló Andrea Andrea Yo te digo Algo Gama miel Dígame Con la Popularidad Que tienen Estas niñas Con el dinero Que tienen Estas niñas Porque han Trabajado Yo no me Embarco con uno Siempre Mi dicho Ha dicho ¿Para qué Hago infeliz A uno Pudiendo Hacer felices A muchos A muchos A muchos Te lo juro Así Es que es la Verdad Es la Verdad Entonces Este Él Ella Y además Con perdón Está re feo Está re feo A mí no me gusta Y que ya estoy Viejito Yo creo Yo creo que Lo que tiene Kimberly Es que Y con todo Mi respeto Kimberly Si ves esto No has Encontrado Un ser humano Hasta el momento Como él Que le había Importado poco El que dirán De la sociedad Y que te haya Tomado de la mano Y que se haya Exhibido contigo Y por eso Te estás Encaprichando Pero te lo digo De verdad De corazón Otra vez Voltea a ver El camino Que has Recorrido De donde Vienes La casa Que ahora Le tienes A tus padres Que le chingas Le trabajas Pero también Te voy a decir Eres de las que No me gustan De las perdidas Pero por eso No te voy a faltar Respeto Ni mucho menos Pero también Te alabo Que te haya Sabido levantar Que seas Trabajadora Espera A que la vida Te obsequie Un ser humano Que valga la pena Con el que puedas Formalizar Y hacer una familia Nadie se merece Sufrir Y a lo mejor También me estoy Equivocando A lo mejor El chavo Si es buena onda Y la que se pasa De la raya Eres tú Simplemente Que no lo vemos ¿Verdad? Vemos lo que Ustedes nos muestran Yo le voy a decir Maestro A quien Quien me encanta Y a quien Si sigo Se llama Andrea No está llamada O sea Oiga Mil disculpas Hubo un apagón Y este Se está volviendo A instalar Mi computadora En un momento más Entro con la cámara Ok chicos Si si Adelante Le digo Profe A quien si le recomiendo Que sigue Que vea Eches un videito De ella Yo la siento Muy sincera Me gusta muchísimo Ella está trabajando Sigue trabajando De prostituta Pero Este Ya Ya la Ya la contratan En shows Y todo Es Vanessa 4K Ella me gusta Mucho No está Tan Y ella lo dice Yo no soy Tanto de las Perdidas Le agradezco A Wendy Que me haya abierto Mi canal Y todo Pero es Vanessa Y yo vengo Sola Y la está pegando La mujer La está pegando Y la siento De todas ellas La más sincera Más buena onda No tiene pareja Y es como usted dice Ella tiene muchos hombres Se dedica a la prostitución Ella dice Yo pa' que con uno Me engancho No Ella es feliz así Ella es feliz así Dice A veces sí Se me antoja Tener uno Pero Recuerdo todo lo que me ha pasado Mejor sola Y de hecho Ya la tuvimos En el canal De Andrea Así es Muy muy linda La Vanessa 4K Está como más Entrada Las otras chicas Están como Están menos maduras Y que de hecho A Vanessa ahorita Le está yendo súper bien Y creo que está contemplada O creo que ya está confirmada Para la casa De los famosos De Telemundo Ojalá Ojalá Porque ella sería Un exitazo Porque cae bien Cae muy bien Y sí se la puede llevar Sí se la puede llevar Vanessa Por auténtica Por buena gente Por buena gente Te voy a corregir Una cosa nada más Una cosa con todo respeto Hemos luchado Hemos luchado En la Cámara de Diputados Y en la Cámara de Senadores Para que a las chicas Que ejercen el trabajo En las calles No se les llame Prostitutas Y estamos A un pedacito De lograrlo Se les llama Trabajadoras sexuales Este Tú eres un comunicador Entonces Sí es Este Muy Muy importante Que Pégueme aquí maestro Me lo merezco Pégueme Este Trabajadoras sexuales Fíjate que también Yo supe que esta niña No la conozco A Vanessa 4K Este Este Me han mandado Buenos comentarios De ella Y que Probablemente Cuenta la leyenda Que sí entra A este reality Pero yo les estaba Comentando Que en cuanto Ella entre Va a ser un foco Muy grande Muy muy grande Porque inmediatamente La van a A empezar A A comparar Con esta niña Que gana Este reality En México Van a empezar a decir Es que está mejor Es que está peor Es que esto Es que el otro Entonces Ella Esta niña Vanessa Tiene que hacer Una huella Muy muy grande Para poder Este Salir bien Del programa Porque si van a empezar Las comparaciones Muchísimo Más que todo Como somos aquí En la población LGBTIQ+, Este Si va a estar Fuertísimo Pero que bueno Que esté entrando Porque hay más Visibilidad Más visibilidad De toda nuestra Población Así es Yo creo que si Como dice usted Profesor Tiene que Que hacer un cambio Tiene que ser Muy diferente A Wendy Para que no La cataloguen Pero le voy a decir Algo Ella le está Yendo muy bien Y no se le ha subido Absolutamente Nada Como a mi Prima hermana Que hay No sé Que vaya a decir Se vaya a enojar Y aquí la voy a Tener el 28 Y me van a dar A cachetadas Todo el grupo De ella Las robustas Y todas Pero pues Sinceramente A mí la que me cae Bien Y que así Es Vanessa Por humilde Por humilde Espero que nunca Que nunca pierdan Esa humildad Los seres humanos Porque nada más tantito Y hay No, 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 no Se enloquece Uno Se enloquece Sí, claro Bueno Mandona Gracias a todos Los que nos están Regalando su donativo Bueno Si gustan ¿Qué les parece Si pasamos Al siguiente tema Y vamos a hablar De Luis Miguel Ustedes creen Ustedes creen Que esa caída Fue intencional O realmente se cayó Porque se vio Un poquito ficticia A ver Échanosla A ver Vamos a A ver ¿Qué opinan? ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué opinan? Adelante Yo creo que Que sí fue real Se le fue tantito Porque él Siempre tiene impecable Este Toda su presentación No creo que Lo haya tramado Pero bueno Miren No, yo creo que sí Sí fue planeada Porque hay casualidad Que se sentaron ahí A A Este A tocarle No, sí fue planeado Fue planeado Se sentaron ahí A tocar Maestro ¿Usted qué opina? Planeadísimo Mal actor Mira Déjame comentarte algo Este Yo la verdad Gama Este Andrea ya me conoce Yo soy bien chismoso La verdad Bien metiche Pero no mentiroso Nunca, 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 nunca Nunca He estado viendo Desde que él Desde que él se cayó A varios Este Youtubers Que han estado analizando Las caídas Esta caída De Luis Miguel Y este Híjole Cómo le han Tundido Cómo le han Echado de su cosecha Este Esta caída Fíjate nada más Ya fue Analizada Aquí lo tengo Hice mi tarea Excelente Por Especialistas Por especialistas La caída De Luis Miguel Dos Ha sido analizada Por doctores Tres Ha sido analizada Por psicólogos Cómo es posible Estuvieron Este Dando Segundo A segundo La caída De Luis Miguel Ha estado Segundo A segundo Y qué crees Salió Un psiquiatra Búsquenlo Y ahorita le voy a decir Cómo se llama Analizando la caída De Luis Miguel Y qué fue lo que dijo Él dice Él dice Este psicólogo Que él Efectivamente Se resbaló Efectivamente Se resbala Este Antes de dar comienzo Al Ahí Al espectáculo En la arena Ciudad de México Sí Ponen una goma Una goma En el piso Tanto para los bailarines Tanto para los músicos Y todo Que es esta goma Nada más que Una Este Bebida Endulzante Color negro Y empieza su nombre Con C Esto es lo que hacen Se los digo Por experiencia Se les pone En el piso O en los zapatos Esta bebida Color negro Y no se derrapa Pero por Nada del mundo De nada del mundo Pero dicen Dicen Que por el sudor De Luis Miguel Por estar Para arriba Y para abajo Este No se ha secado Bien Ese pedacito Donde el resbaló Todo eso No lo digo yo Este el psiquiatra Y que Él al levantar El pie Inclina El otro Y se va Y se va Y se cae Con todo Analizan Y trata Él de pararse No puede Y lo que hace Es seguir Cantando Y sentándose Ahí donde estaba En el escenario Llegan Los Este Los músicos Y están Atrás de él Atrás de él Ahora Preguntan Todo ¿Eh? ¿Por qué No entró Alguien a levantarlo Y a sacarlo? Que eso ya Está estipulado Que si él En caso Dado de que Él se cayera O algo Nadie Entre a levantarlo Él Él tiene un equipo Tan profesional Que inmediatamente Ellos piensan Ya en todo No lo que le pasó A Madonna Y a todas Que entran Y rápido Lo levantan Es ahí Donde entra La duda Fue planeado No planeado Porque él llega Y se sienta Hay dos ocasiones En que él cruza La pierna Así Para tratarse De levantar Del escenario Vean El minuto A minuto El segundo A segundo Y no puede Y no puede Levantarse Ahora Dice el psiquiatra Él tiene Una afección En el oído Recuérdenlo Él tiene Una afección En el oído Y recuerden Gama Andrea Que nosotros Igual que los animalitos Nuestro sentido Del equilibrio Son nuestros oídos Entonces También Puede ahí Depender El porqué Él se cayó Ya Como pudo Él se levanta Vean Como hace Levanta el piecito Ve un lado Su planta Ve del otro lado Su planta ¿Qué es lo que hacemos Al caernos? Nos vemos así Los pies Para ver O justificar Que nos caímos Entonces fue El Este El segundo A segundo Que le pasó El segundo A lo segundo Que pasó No me gusta Lo que dicen De Luis Miguel Que a Luis Miguel Todo se le perdona Y que ahora El señor Ya está facturando Por esta caída Yo dije Mezlo Yo dije Bueno Es que Ha hecho muchas cosas Y miren La gente lo quiere mucho La gente lo quiere mucho Como pararse Cantar 15 minutos Yo digo Carísimo El boleto Yo pido Mi dinero Para atrás Y la gente La aplaudía La gente La aplaudía Y contenta Es para que lo hubieran Demandado Sí Claro No No yo Yo no se lo perdono La gente Le perdona Lo quieren mucho De verdad Tienen muchos seguidores Pero sabe que Mestro Si Algo que usted comenta Pero yo he visto Los videos Donde están Sus guaruras Que siempre están Atrás de él Siempre Más el negrote Ese Ese Suculento Tan solo Que sí Tan solo Cuando el beso De la niña No lo dejaban O sea Estaban atrás De él Entonces Qué raro Que ni se acercaron Ni Ni medio metro ¿No? Entonces Está de especularse Pero el maestro Hizo la tarea Pero también Luis Miguel Sabe dar show Y aquí nos tiene Y aquí Nos tiene Claro Oye Gama Y ahorita que tocas El tema del beso De la niña A mucha A mucha gente Le pareció mal Lo que hizo Luis Miguel Pero Lo que no saben Es que sus mismos padres Le acercaron a la niña Y le comentaron Que ellos Se había Le había propuesto Matrimonio justo En una En un concierto En un concierto De él ¿Verdad? Así es Miren Este Yo le mandé Un audio a Andrea Porque yo Acabo de empezar A seguir Hace días En TikTok A el ex académico Samuel Un jarocho Un veracruzano Que ya no está En escenarios Ni nada Él vive en un rancho Pero Gente de dinero Y este Y sube muchos videos Con caballos Con aves Este Y dice Él sube el video Del beso de la niña Y él Cuenta toda la historia Ellos son mis amigos Él Le pide matrimonio A mi amiga En el concierto Luis Miguel En el auditorio nacional Y pues del fruto De ese matrimonio Nace esa niña Y llevan a la niña Para Pues van a celebrar Tantos años después De haber pedido El matrimonio ahí Y ellos Levantan a la niña Para que le den un beso O sea Realmente Lo estamos crucificando Luis Miguel Y los padres Y los padres Son los que llevaron A la niña Para celebrar El amor Que se tienen ellos El amor De la familia Y yo no le vi Nada de malo Yo no le veo Ni O sea Yo no le veo La malicia A Luis Miguel De hecho Hasta él le dice Beso aquí Y bueno Las circunstancias Y todo La niña levantada Y él agachándose Bueno Se dio en la boca Pero Se ve que Luis Miguel Le dice que le dé El beso en la mejilla Pues yo no le veo Malicia a Luis Miguel Para nada Yo no le veo Y miren que estoy En contra De ese tipo De cosas Por cierto Andrea Hay un podcast No sé cómo se llama El señor Este Este Se apellida Cuevas Que es muy famoso Es Tiene Una escuela De comunicación Su papá Y este Hablando De menores De edad ¿No? Y entonces Están explicando Cómo conoce A su esposa Que fue En un viaje A Acapulco Y ahorita Los están Crucificando Porque la L lleva Catorce años Y la conoció Cuando ella Iba A la secundaria Cuando ella Iba a la secundaria Y los están Crucificando Porque están Están Romantis Normalizando Que se dé Eso Porque la niña Tenía como Trece años Trece años Cuando No porque ellos Lo dicen en el podcast Que ella iba En la secundaria Y él ya grande Y pues ahí Empezaron a tener Una Una relación Eso no está bien No está bien Chicos Bueno Si ellos así Quisieron Si los padres Pero yo digo Que no está bien Hasta los 18 Chamacos Aguántense Luego vamos a Yo te hice Yo te hice así Gamar Porque dices Este Quiere normalizar No Eso no se debe De normalizar Sí exactamente Un menor de edad Es un agente Vulnerable Es un agente Vulnerable No puede Normalizarse Eso No tienen La experiencia Con cualquier cosa Se les puede Comprar O asombrar O Inclusive Inclusive A orillar A algo Que ellos no quieran Por su inexperiencia Entonces no se debe De normalizar Eso Ni hoy Ni mañana Ni nunca Dice la gente Es que Antes Era normal Nunca Ha sido normal Yo desde Que tengo Uso de razón Mis abuelitas Decían Es que ese señor Ya está viejo Para ella O sea Nunca se ha normalizado Eso Nunca 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 Ha habido Sus excepciones Sí Cómo no Ha habido Sus excepciones En donde Dicen Es que Mi esposo Este No lo veo Como mi esposo Yo me Me acuerdo Que decían Es mi padre Yo lo quiero Mucho Era ya Verlo Con una figura Paternal Porque si Les llevaban Muchos años Y la señora Con 12 o 13 hijos Entonces no Hay que Normalizarse Eso Ni por usos Ni por costumbres Ahorita hay un escándalo En Tlaxcala Que una chica Se fue de su pueblo Porque ya la habían Cambiado por tres vacas Y ella tenía 14 años Y el fulano 27 Entonces ella dijo No Pero ya estaba comprometida Desde que había nacido Con el hijo Del otro hacendado Entonces Sí No hay que normalizar eso No hay que Permitirlo Hay sus excepciones Como este matrimonio Claro que sí Pero pues La chamaquita Que otros años Si yo la quiero mucho Espero cuatro añitos más Que esté consciente Ella Que me quiere Y hacer lo que no sé Su regalada gana Aunque sus papás No hayan estado de acuerdo Pero ella ya es mayor de edad Así es Saludos Rebeca Aquí me están pidiendo Que la salude Saludos hermosa Es tu cumpleaños Para cantarte Las mañanitas Muy bien Bueno Entonces si gustan Pasamos al siguiente tema Porque todavía Nos quedan Bastantes notas Y resulta Que César Bono Acaba de revelar Que recibió amenazas De secuestro De la mujer Que no quería Desalojar su casa El actor Pide ayuda Para sacar A esa señora De su casa Y resulta que Y luego recibe amenazas No se vale Maestro Ese tema Está Buenísimo 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 El tema De César Bono Mira Él Le renta la casa A la señora En el 2022 A inicios del 2022 Y Le dice la señora Te pago el año Completo Y le dice No, 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 no Veme pagando Cada mes Como Como se acostumbran Las rentas ¿No? La señora No quiso Y le pagó Todo el 2022 De golpe Y ahorita 2023 Hasta la fecha No le ha dado Ni un Ni un centavo Se va el litigio César Bono El juez Falla a favor De él Le dan fecha Para el desalojo La señora No se sale Se hace una apelación Pero va con otro juez Y este juez nuevo Determina Que se queden Con Con la casa La señora Ay, ¿cómo así? ¿Por qué razón? ¿Dónde está la justicia? Es el patrimonio Del señor Es el patrimonio Del señor De verdad Y ahora lo está amenazando Que lo van a secuestrar México México lindo y querido ¿Cómo ve maestro? Sí, mira Ella va Y apela A otro juzgado Y Él Este La La nueva juez Determina Que no hay todavía Motivo Para el desalojo Y que ella puede seguir Habitando La casa Cuenta la leyenda Cuenta la leyenda Que ella hizo Un solo depósito Un solo depósito ya Y es donde ella Se está Amparando Que ella va A seguir depositando Y que ahí El señor Este Puede ir A A recoger las rentas En lo que llegan En un acuerdo Él Van a pasar Tres años Tres años Para que la logre Sacar Es lo que estipula La ley Eso es lo que estipula La ley Tres años Pero si la señora En esos tres años No sigue depositando La renta Mientras mes La van A sacar Entonces eso fue Lo que se amparó Al haber dejado Un solo Este depósito De renta De un mes Prometiendo Que iba A A A pagar Lo demás Entonces es ahorita Lo que él está haciendo A raíz De que César Bono Empieza a ayudar A transmitir esto En redes Y que Todo mundo La apoya Menos Este señor De las exclusivas Que inclusive dijo Que ni lo conocían Es nada más que una revancha Este Pues se hace viral esto Entonces ya la señora Si ya le sacatea Porque ya Donde que La andan señalando Y ahora Este Pues ya Este Lo está Amenazando Le está diciendo Que mejor se calle Y que este Ya no Ya no mueva esto Porque cuenta la leyenda Que pues la señora Pues si tiene unos malos nexos Por ahí Con Con personas malas Que horror Si Es delincuente Es delincuente Muchas gracias Mandona Oye Aquí le está mandando Un donativo A la nota MX Si él no está participando Como así Mandona Tú recibelo Tú recibelo Pídele su Paypal Oigan que por cierto Creo que algo Le está pasando A nuestra querida Rebeca Dice que está pasando Por una situación difícil Y que el programa Le ayudó mucho A sobrellevar esto ¿Qué te pasó Rebeca? No sé si puedas Comentarlo Disculpa Este No he visto Todos los comentarios Del chat Pero por favor Dice Muchas gracias Por su apoyo A todos Ya se me salieron Las lágrimas ¿Qué fue lo que le pasó A Rebeca? Rebeca Mira un besito Para solidarizarnos Con ella Cualquier cosa Que te haya pasado Recuerda que Pues siempre Este Tener a Dios En tus oraciones Para que te dé fortaleza Por cualquier cosa Que te haya pasado Aún no estoy enterada Qué fue lo que pasó A nuestra querida Rebeca Y te agradecemos mucho Que a pesar de las circunstancias Por las que estés pasando Estés aquí conectada Tratándote de distraer Con nuestro contenido Muchas gracias Dice Montserrat Rebeca Adelante Permíteme Andrea Rebeca No hay Mejor alivio Para el alma Que buscar un hombro Y Y poder llorar Las lágrimas Es eso Agua Para limpiar El alma Y Si tú gustas Aquí Comentarnos algo De lo que está sucediendo Y si podemos Apoyarte O dar tu buen consejito Adelante Te lo digo Por experiencia El audio Traigo así Bien cargado De problemas Yo le platicaba Todo a mi mamá Aunque no me resolvía nada Pero ya lo saca uno Y Y este Y es menos la carga Es menos la carga Estamos contigo Estamos contigo Dice A Eva A la vez Que Rebeca Está pasando Por una depresión Yo pienso que todos Hemos pasado Por alguna depresión Maestro Que de hecho Ángel Me Me Sugirió Que tocáramos Un tema De la depresión Y de la ansiedad Y yo pienso Que lo vamos a hacer La próxima semana Porque Este Yo pienso Que todos Necesitamos Este Pues saber más De ese De esa enfermedad Tan Tan triste No Tan difícil Se conjunta En tres partes Está Andrea Este Gama Depresión Ansiedad Y estrés Son Estas Tres Enfermedades De moda Son Tres Enfermedades De moda A partir De esta Pandemia Que nos Cae Híjole La gente Más que todo De Del C-19 Se empieza a enfermar De la depresión De la ansiedad Y del estrés En el momento Que estamos saliendo De 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 esta pandemia Quedan las secuelas De eso Y después Se convierten En esta Enfermedad Que desgraciadamente Ha costado Muchas vidas Muchas vidas Principalmente En gente joven Hablo gente joven De 50 para abajo Cómo les ha pegado Cómo les ha pegado Esta enfermedad Tienes que todo Y te lo digo Buscar Ayuda De Personas Profesionales Profesionales Porque esto Es Muy Muy duro Tú sabes Que con gripa Este analgésico Te cura Y te duelen Los pies Esto Pero la depresión La ansiedad Y el estrés Es muy Muy difícil Busca ayuda Así es Bueno Vamos a concluir Con el tema De César Bono Tiene algo Más que comentar Maestro O Gama No 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 Pues ojalá Que las leyes Estén a favor Del señor Porque es su patrimonio Y la señora Que se Pues no sé A qué se dedicará Ni nada Ni me consta Pero que Pues no No se vale Por la vida Andar Chingando al prójimo De verdad Ya en Cuba En Colombia Y la señora De vacaciones Ándale Mira Tiene dinero Para viajar Y para Rebequita Rebequita Mi amor Mira Ponle a tu agüita Así Acuérdate del número 1814321 Este es para la salud Aquí yo le pongo el agua Y dicen que cambia La molécula del agua Para que te fortalezcas Y encuentres tu salud Mi amor Rebequita 1814321 Ya ven Yo si lo hago Excelente Yo si lo hago Porque Hay que buscarle De todos modos Encontrar nuestra salud Nuestra armonía Nuestra paz mental Que es súper importante La paz mental Claro Claro Estoy de acuerdo contigo Maestro Yo quiero Yo quiero Que usted Este Vamos a hablar De Sergio Mayer Ahora resulta Ahora resulta Que ya se le olvidaron Sus raíces Le hizo el feo Iztapalapa Maestro Como ve a Sergio Mayer A ver Se la voy a dejar a usted Para que se lo acabe Amigo íntimo Del profesor Chavira Sí ¿Verdad Maestro? No A ver Maestro Nunca me ha caído El señor Sergio Mayer Nunca Nunca me ha caído Este Señor Sergio Mayer Es que es bien especial Bien especial Quiere tener La razón En todo Hace un rato Lo dije Nos equivocamos Este Me encantó Que le acaban De hacer una transmisión Y le dicen Oye Es que entonces Los cinco Garibaldis Están mal Y tú estás bien O sea Todo el mundo Está equivocado Menos él Y él se empieza A salir Por la tangente Que le voy a sacar Este Lo voy a sacar Loco Y él supuestamente Es Protege Y ayuda A las mujeres Hablando Y diciendo De Pati Mantereola De las integrantes De Garibaldi Y o sea El señor Nunca Siempre les digo Cantinflan Cantinflan Dicen una cosa Hacen una cosa Y expresan otra Este Mira Muchas ocasiones Cuando estamos arriba Se nos olvidan Nuestros orígenes Se nos olvidan Nuestros orígenes Recordándole Al señor Que él vivió Comió Y este Y aprendió De Iztapalapa Cómo no Cómo no Cómo no Que ahora Se avergüence De sus orígenes Pues Qué malo Qué malo Qué malo Porque el que no Agradece poco No agradece mucho Y este Sí vi la cara Que hacía De Pero Iztapalapa No es nada más El lugar Donde usted Nació O fue el lugar Donde usted Visitó Tenemos grandes Zonas Industriales Aquí en Iztapalapa Donde se mueve Muchísimo dinero Tenemos La central Diabastos Que es la más Grande de América Latina Cómo hay De dinero ahí Tenemos Zonas Residenciales Bellísimas Y además Señor Sergio Mayer Tenemos Una historia Una historia En Iztapalapa Que le llaman La cuna De la mexicanidad A Iztapalapa Hay museos Aquí De Este De todos los vestigios Que se han Encontrado Este Hay un museo De mamuts Imagínate Aquí en Iztapalapa Paseando Esos mamuts Y han Desenterrado Los huesos Tenemos La primera Imprenta De América Latina Que se hizo Fue aquí En Iztapalapa Uno de los Conventos Más Hermosos En América Latina Está en Iztapalapa El convento De Guculhuacán Iztapalapa No es lo que Sus ojos Vio Lo que usted Aprendió Si ser De Iztapalapa Es un honor Es una Bendición Haber nacido Para Iztapalapa Para mí Es lo que le puedo Decir a usted Señor Sergio Mayer Muy bien Dicho Maestro Gama Pues le voy a decir Una cosa A los dos En especial Maestro Chavira Qué bueno Que Sergio Mayer Se avergüence De su De donde es No Qué bueno Que él Solito Diga que no es De ahí Porque qué vergüenza Para Iztapalapa Tener A seres humanos Como esa persona De verdad Sergio Mayer No das una Pachis Te estás metiendo En cada Este Bache Cada vez que hablas No te quieren Toma clases De actuación Toma clases De canto Retoma tu vida Política Algo Porque Te metes En cada bache En cada En vivo En cada programa Nomás No está armando Nada Sergio Mayer Y de verdad Siéntanse Ustedes De Iztapalapa Avergonzados De que Hayan sacado A Sergio Mayer De ahí Porque Es un lugar Muy lindo Tienen una gastronomía De verdad Gente cálida Como el profesor Chavira Gracias Es un lugar Lleno de cultura No es posible Que de ahí Hayan salido Sergio Mayer No creo No creo Dice Tóxico Luna Dice Ay cuando Empiezan a hablar De ese personaje Tan nefasto Me da como Ansiedad Yo pienso Que a varios No nada más A ti Tóxico Luna Aquí también Están preguntando Que para cuando Hacemos El programa Con Gamaliel Sobre las secuencias Numéricas De Gregory Grabó Graboy Ay pues Cuando me diga Andrea Yo me preparo Me documento Bien Muy bien Este Para Para ayudarnos Todos De verdad Las secuencias Miren Yo les explico Yo les dije Que yo padezco Mucho de la piel Y tenía Me salieron unos Forúnculos Y desde que estoy Tomando mi agüita Obviamente con mi crema Y todo Pero yo Te lo mentalizas Porque aquí está Aquí está La enfermedad Entonces Ya le puse El número Relleno Aquí tengo el agua Miren Aquí tengo el agua Pero la he hecho Para acá Para que esté Con este número Y Curarme Chicos Curarme Porque la enfermedad Está aquí Aquí Muy bien Amir Toledo Ya por aquí Compartió el número Que de hecho Yo hasta allá Lo apunté Es 1814321 ¿Verdad? Es el de la salud Es el número De la salud Y hay que repetirlo Muchas veces Muchas veces Imaginarnos saludables Chicos Muy bien Andrea Mande maestro ¿Me das permiso De una consulta rápida Y personalizada? Por supuesto Que sí maestro ¿Jóven gama Para la diabetes? Ese número maestro Ese número Es salud plena Es salud completa ¿Me lo puede repetir Para los mortales Que no podemos hacerlo Tan rápido Y despacito Para la gente Que también Lo puedo anotar? 1814321 Y dice 1814321 Ajá Y se tiene que leer Así maestro No puedes decir La cifra Tiene que ser Un número Por número Número Entonces acuérdense Entonces acuérdense Imaginarnos dos esferas Dos esferas En una esfera Es el número Y en la otra esfera Como es tu salud Por ejemplo Estás malo del hígado Tienes que ver un hígado Sano Y tienes que imaginar Cómo se juntan Y cómo se van Al infinito Tú mandas Al creador Para que te ayude Y te curas Y te curas De verdad Te curas Porque te curas Esa es la secuencia De la salud Plena Salud plena Se llama Gracias Muy bien Yo pienso que aquí Ya todos en el chat Tomaron nota Y por supuesto Que vamos a hacer Ese programa Que están sugeriendo La nota MX Está comentando Que patético El comentario De Sergio Mayer Y así quiere ser político Empezando por discriminar De una manera ignorante Por ser de X lugar Qué tipo tan elitista Y sobre todo Ignorante Muy bien dicho La nota Dice Monserrat Dice ¿Qué se puede esperar De un tipo Como Sergio Mayer? Lo peor De lo peor Como persona ¿Me dejas darte Un dato Andrea Gama? Mande Ya ves Que Silvia Pinal Hizo carrera Política Y ella Creo que fue El distrito 29 Que está aquí En Iztapalapa Ella fue diputada Por el distrito 29 Aquí en Iztapalapa Un señorón Señorón Este Hacía sus Y cuando veníamos No íbamos a verla Tanto por Por el Mítin político Sino por ir a ver A ella Un señorón Y a su distrito Cómo apoyó Cómo apoyó Luego Ella hizo Este Escritos Para Ante las autoridades Para que Pavimentaran su calle Para que les pusieran luz Les pusieran los servicios Trabajó bastante La señora Silvia Pinal Aquí en Iztapalapa No se diga El 10 de mayo Y el día del niño No Hacían unos festivales Tremendos Y ante las autoridades Hacían muchas gestiones Para Este Llevar adelante Su distrito electoral La señora Silvia Pinal Fue diputada Por un distrito Aquí en Iztapalapa Apoyen Ahora se va a lanzar El señor Sergio Mayer Y dicen Que el maestro Chavira Lo va a apoyar Lo vamos a correr De Iztapalapa Hemos corrido a varios Que no podamos Con este señor Claro Ay que te pasas Gama Y no eres tremendo Ay no Bueno vamos a pasar A una alcaldesa Que quiso entrar A Central de Abastos ¿Qué fue lo que le pasó maestro? No lo dejamos entrar Le echaron chile Diga la verdad maestro Muy bien No lo dejamos entrar Muy bien hecho maestro Ok bueno Vamos a pasar Al siguiente tema Y no sé si recuerdan Que la semana pasada Gustavo Adolfo Infante Salió a dar Una exclusiva Comentando en su programa De que Ninel Conde Iba ya Este A formalizar Su relación Que se iba a casar En la ciudad De Nueva York Horas después Ninel Conde Se graba Haciendo ejercicios En un gimnasio Donde aparentemente Estaba en su casa De la Florida Después sale nuevamente Gustavo Adolfo Infante A cambiar la versión De la nota Porque creo que se la habían Pasado mal Que no iba a ser En Nueva York Que ahora iba a ser En Miami Que se va a casar Con un chavo De 30 dólares De 30 dólares Siempre pensando En dinero De 30 años Pero obviamente Carvajal salió A burlarse Del señor De las exclusivas Afirmando Que no era verdad La supuesta Nota Que había salido A dar Gustavo Adolfo Infante Pero ahora Resulta que Ninel Conde Ya en sus redes sociales Salió a presumir Anillo Y justo Agarrada de la mano Pues de un caballero De chacal Así que ustedes ¿Qué opinan? Ahí no sé Si quién le regaló El anillo ¿A quién? Maestro ¿Es de 30 pesos O de 30 dólares? No hombre Es un anillo Vean el diamantote Ya lo quisiéramos Varias Sí Ahí no Yo ya lo quiero Para llevarlo A la casa de empeño Ahorita Con esta situación Claro A ver ¿Quién quiere comentar Primero? Pues no sé Yo A ver Dele maestro Dele Dele Este Es que Has comenzado tú primero Yo he rematado Ahora yo comienzo Y tú rematas Me gusta trabajar contigo Ya te lo dije Desde hace un ratito Desgraciadamente La señora Ninel Conde No sé qué tiene Y lo han dicho Muchos medios De comunicación Todos Todos Sus matrimonios O con la gente Que ella Ha Ha seleccionado Para ser Sus parejas Todas Ha tenido Problemas A todas Las ha negado A todas Las ha negado Que no es cierto Que esto Que el otro Ha confrontado Sus parejas Con sus parejas Y ha habido Muchos Muchos Problemas Acuérdense El anterior A este niño Chiquito Chiquito Que ahora anda De novio Con otra niña No lo metieron Entre los dos A la cárcel Entonces Bueno Ahora Este Resulta Que ya anda Con este Colombiano Tengo entendido Que es De nacionalidad Colombiana Que es Empresario Y Ninel No se puede fijar En cualquiera En cualquiera A Ninel Le gustan Gruesas Si Le encantan Gruesas A Ninel Las carteras Las carteras Así que tengan Muchos Dolaritos Para poder Entregar El cuerpecito Este Aquí ya Con Ninel No se sabe Si si No se sabe Si no Pero que bueno Que ya salió Ella a confirmar Su matrimonio Porque ella está Ahorita Solterita 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 Y sobre todo Cuenta la leyenda Que pues Él es Con mucho Billetito Y ahora Mi pregunta Será Irá Su hijito De Ninel A levantarle La cola Del vestido Como pajecito Lo invitará Ay no 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 Ni se acuerda Que tiene hijo Ni 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 el 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 Ha de ser Su abuelita La que funge Esa figura Materna Y yo creo Que es lo más Correcto Porque Mi pregunta Es maestro Les pregunto Yo Ahora ¿Por qué ¿Por qué Medio Se va A casar Ninel Conde Por Ritual Masagua Este ¿Por qué? Porque Ella ya se ha casado Varias veces Ya Y Todo es mentira No sé Realmente Chavo Mi hijo De 30 años Millonario Empresario De la cartera Gordo Gorda Desafánate De esa relación Te va a buscar Problema Es un amuleto De mal auguro No lo agarres Záfate de ahí Mijo Etiquétalo En el en vivo Y Ninel Conde Te va a meter En broncas Nada más Quiere tu dinero Es la verdad Ay no Lo que Digo Rosy Feliz Ninel Tiene así En su corazón Mala madre Dice Hazle Rubí Que es Larry Larry Ramos Pero con cirugías Plásticas ¿Será? No creo Porque no puede Entrar al país ¿No? No Dicen que está En Cuba Está prófugo Está prófugo Cuenta la leyenda Que él anda En Cuba Este Pues si ya no le ha De reivindicar Este Y ahora está buscando A otro A otro Pero qué necesidad De estar en pareja Esa mujer Cuando no puede Estar junto Con su hijo Ni con su hija Ni con su hija mayor Tampoco ¿Verdad? O sea Está sola Realmente Yo sí creo Lo que dice El maestro Chavira Que lo único Que va Es por el dinero De los hombres Lo dijo El maestro Chavira Lo dijo Yo no Lo dijo El maestro Chavira Lo dijo Ninel Ay no Qué horror Entonces Todavía Tiene Muy buena figura Un cuerpasa No nada más Ha sido A base De cirugía plástica La verdad Yo voy A ver Si me deja Así No También la señora Le entra Bastante Bastante Al gimnasio Es muy disciplinada Pero que no se les olvide Que ya Está entrando A la edad De los TAS Entonces Sí Es muy difícil Mantener el cuerpo Y no es lo mismo Cincuentas Que veinticinco Veintiocho Así es Ya la señora Ninel Debería de calmarse Ir a sus clases De canto Para que no la buffen Que canta feo La de sálvame Mejorar Sus presentaciones Vender más Presentaciones Buscar la relación Con sus hijos No de andar Como chamaquita De veinte años Presumiendo cosas Que no debe Y que al rato Ni se va a casar Mira Al rato Ni se va a casar No Y como tú lo dices Ahora Este Por qué ritual Se va a casar Si ya los agotó Todos Tienen que inventar El ritual De las galletas Marías con nieve Sí 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 Y este Bajo ese ritual Se van a casar Bajo el ritual De las galletas Marías con nieve Y este Y ahí se van a dar El anillo El besito Todo 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 Y ella ya va a ser Este La señora Nuevamente En el conno Ay Qué bárbara ¿Verdad? A mí por aquí anda Jimel Bienvenida Jimel Muchas gracias Por estar aquí Conectadísima Saludos al maestro Chavira Y a mi colaborador De Olifans Al Gama Anda pues El día El día miércoles Voy a estar En el En el canal De Jimel A las ocho De la noche Este miércoles Vamos a estar ahí Este presentes Voy a estar un ratito Con ella Ya se la debía Desde cuando Y te agradezco A ti Andrea Que hayas Intercedido Para nuevamente Tener la amistad De Jimel Que Pues fueron Dimes y Diretes Este yo Lo digo públicamente Es una gran amiga Para mí Toda la vida De conocernos Y más que todo Es un referente Es un referente Siempre se lo he dicho Aquí de la comunidad LGBT Y con más En todo Todo lo que ha hecho Como tú Y todas estas mujeres Que se han atrevido A desafiar Este Pues todos Los obstáculos Para no irme tan mal Es digno De 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 Admirarse El otro día Me dicen Pero que ha hecho Simple y sencillamente Cuando ella ejercía El trabajo sexual Haberse parado En una calle Les allanó El camino A muchas Que después Se pararon En esa calle Eso Habla de inclusión Y de ahí Me voy con muchas cosas Gracias A que los gobiernos Vieron todas estas chicas Sexoservidoras Y hicimos muchas Manifestaciones Se acabaron Las racias O sea Si se ha avanzado Poquito Pero se ha avanzado Conjuntando Todo Ver a una chica Trans Este Líder de opinión Como lo eres tú Allanas Muchos caminos De chicas Que ahora vienen Empujando La señora Wendy Ahora a nivel Este Televisivo Que abarca Mucho más O sea Se ha ido Logrando Poco a poco Imagínate En los 60's Ver a una chica Atrás Adentro De un reality Impensable Pero ya se ha logrado Todos esos son logros Que hemos hecho Todos Porque no los hemos Hemos hecho Nada más Uno Ha sido un logro De todos Así es maestro Que bonitas Palabras Dice la nota MX Que quiere un regaño Del maestro Chavira Por favor Desde Iztapalapa Que también se avergüenza De ser de Iztapalapa Que se avergüenza De ser de Iztapalapa Y que lo regañe No No dice eso Dice que Déjamelo viendo Porque no he pensado A leerlo Que 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 haga un regaño Para la Para la nota MX Quiere escucharlo Que lo regañe Regáñelo Ay Pero Guapísimo O guapísima No te conozco No sé quién seas La nota MX Ay Cómo no lo va a conocer A ver Giorgio Giorgio Te mandé link Si puedes subir Para que te conozca El maestro Aries El maestro Aries Hoy no más El maestro Aries A mí confúdenme Con el maestro Aries El maestro Aries Es un Fregonazo Yo lo quiero mucho Sí ¿Sabes qué me encanta de él? Su serenidad Bien ecuánime Yo nunca lo he visto Enojado al maestro Ay Yo quisiera ser como él Yo soy bien arrebatado Pero él es una dama Yo siempre le he dicho Es una dama Con todo mi respeto Es un señorón Y bien atinado Entonces Giorgio Que un día de hoy Estuve con él Él es la nota MX Ajá Que lo regañe Ah pues yo no sabía Este Yo lo conozco por Giorgio Que está bien guapo Guapísimo Sí Así es Quiere que lo regañe Está muy guapo el muchacho Pero no sé cómo lo vaya a regañar Regáñelo con un beso maestro No porque estamos Mira Es que no me gustan tan guapos Ya está muy grande Ya no califica No ya no califica Está muy guapo Y no me gustan tan guapos Los míos son más chacalones Está Está muy guapo O sea Hay que reconocerlo Está muy guapo el niño Por ejemplo Gama Lo que tiene es luz Entonces eso le ayuda muchísimo Y este Y se va contrastando Porque la guapesa de una persona No nada más es el físico Tú eres muy bonita Hoy lo que te estoy diciendo Andrea Tú eres muy bonita Maestro Y es Diferente a ser guapa No nada más Ahorita ya Ya estoy dando el viejazo Ya todo se está acabando No mija Yo quisiera estar así de fea como tú No maestro Pero también usted fue muy guapa De joven Ay pero ya tengo 70 años Pues ya quisiera yo verme a los 70 Como usted maestro Ah gracias Con la energía que usted tiene Que desde que se levanta Hasta la medianoche Usted anda que nadie lo para La verdad que yo admiro eso de usted maestro No 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 Yo estoy para servirles Pero Giorgio Déjame darte un regaño Que te duela la cara de ser tan guapo niño Que te duela la cara de ser tan guapo Este es el que imita las voces ¿No? Que dice Sí También tiene Tiene su chispa Y pues todo el mundo dice eso Que está bien guapote Sigue así Chamaco Sigue así de guapo Y felicidades Felicidades Pero yo no sabía que era la nota La nota que anota Pero regáñelo Regáñelo Pero no me ha hecho Pero él quiere que lo regañe Pues ya lo regañé Que qué envidia de estar tan guapote No, yo también quiero llegar Con esa energía que tiene el maestro Para apoyar la candidatura de Sergio Mayer Nunca se me ha hecho juntarlos a ti Y a la nota Gama Ojalá que un día me acompañen en un programa Cuando tú me digas corazón Ya sabes Cuando tú me lo digas Yo estoy para ti Excelente Bueno Algo más que quieran comentar Creo que Manny ya empezó Ya me voy Ya me voy Ok Bueno maestro ¿O se va a conectar aquí? No Él ya inició en su canal Ya inició en su canal Yo ando aquí de metiche Andrea Gracias maestro Gracias que me das vida Niño Gama Tenía ganas de estar contigo Tienes una lucesota Ya te lo dije Y no sé qué buque el maestro Chavira Este Felicidades Felicidades Gracias maestro Chavira Se despide De Quistapalapa para el mundo Gracias Muchas gracias profesor Gama Algo que quieras comentar Para empezar a despedirnos Nada más chicos Agradecerles A todos tus seguidores Al profesor Chavira A ti Andrea Ay la nota Gracias Mira lo que dice Mira lo que dice Que el maestro Chavira Sea nuestra madrina De mi boda con Gama Padrino de Cojín Ay Ya no le crean a la nota No le crean a la nota No Él nada más lo hace Para bromear No te quieres conectar Giorgio Ya te mandé la liga O no sé si andas Ocupadito hermoso A ver si nos puedes Este Responder a quién En el chat Si no ya para empezar A despedirnos Chicos Recuerden Si no les gusta En otro canal No les gusta Ya con Gimel No les gusta Con Manny No les gusta Mafia en TV No el sol nace Para todos Los que no quieran Los que no quieran Ahí sus canales Dejense para acá El sol nace Para todos El sol nace Para todos Que nos vaya bien A todos El YouTube Se hizo para todo mundo Y a mí me da gusto Que todos tengamos audiencia Y saben que Aquí Aquí les hablamos Con mucho respeto Con cariño Así es Andrés es una mujer Especial De verdad Gracias Gracias por el espacio Y este espacio Lo hacen ustedes Así es Claro Si dicen Ustedes no fuéramos Nada Dice Melisa Love is love Ya aquí está festejando La boda Que próximamente Se va a festejar Aquí en Andrea Show TV Ay sí A mí me encantaría Ser también la madrina Claro Claro Primero Ahí da Cruz Ramón Claro que sí Vayan a apoyar a Manny Por supuesto Que de hecho Antes de iniciar el programa Los monjes También tuvieron Tuvieron en vivo También para que vayan Al canal de los monjes A ver el programita Que ellos tuvieron Antes de que yo Diera inicio Y que de hecho Terminaron antes De que yo Empezara mi programa Entonces Yo se los agradezco Mucho a mis queridos monjes Por el apoyo Así que Pues muchísimas gracias Algo más Que quieras comentar Gama Para empezar a despedirnos Porque Como que ya Se empiezan a cerrar Los ojitos No chicos Pues muchas gracias Gracias a ti Andrea Y estoy para el día Que me gustes Yo estoy para ti Hermosa Nos vemos pronto chicos Mañana vas a poder estar Sí Claro que sí Ok muy bien Muy bien Vamos a ver A quien te acompaña mañana Gracias a todos Por haberse conectado Muchísimas gracias Por habernos regalado Su like Mucha gente Está comentando aquí Que les queda Le quedamos debiendo Algo más de la pactada Es que no tenemos Que hablar de la pactada Para tener audiencia Creo que ya lo hemos estado Demostrando Así que Se los agradezco muchísimo Ya el jueves Le tocará su arrastrada Gracias a todos Buenas noches Empezamos a despedirnos Gracias Gama Buenas noches Adiós a todos Nos vemos chicos Gracias Andrea Bye Gracias por acompañarnos En relatos de una perra Suscríbete Activa la campanita Comparte Y no olvides dejar tu like En Facebook Búscanos como Mía Andrea En Instagram Búscanos como El Show de Andrea En TikTok Búscanos como Andrea Show TV Mañana tienen una cita En Andrea Show TV En Andrea Show TV Gracias por ver el video.